¿Pamela Franco denunciará a miembro de su familia tras difusión de video de su padre con Cristian Cueva? Muy molesta, Pamela Franco estaría buscando al responsable y miembro de su familia quien proporcionó el video de Cristian Cueva dentro de la casa de sus padres junto a su progenitor. La transmisión de estas imágenes en Magali TV la firme no habría sido del agrado de la expareja de Cristian Domínguez en medio del escándalo. La cantante de cumbia Pamela Franco habría puesto de cabeza a su familia e incluso a su sobrina buscando al responsable que proporcionó los videos de Cristian Cueva junto a su padre y dentro de su casa. Según el diario El Trome, una fuente cercana a la ex de Domínguez les habría informado que ella no habría descartado la posibilidad de denunciar a dicha persona. Incluso la cantante habría reprendido a su sobrina quien confesó su amorío con Cristian Cueva por el año 2018. Cristian Domínguez reaparece tras escándalo de infidelidad y revela que está muy feliz de regresar a los escenarios. Cristian Domínguez regresó a los escenarios con la Gran Orquesta Internacional luego de su polémico ampai con Mari Moncada y no dudó en hacer el paso del gusano. A través de sus redes sociales, los seguidores del cantante compartieron videos de su reciente presentación. Además, el cumbiambero se mostró bastante nostálgico al dedicarle estas conmovedoras palabras al público. Pues mucha gente se ha olvidado de los ampais que él ha protagonizado por ser opacado por las especulaciones entre una relación clandestina de su expareja Pamela Franco y el jugador de fútbol Cristian Cueva. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.